No olvides suscribirte al canal, para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Un placer por aquí saludándoles. Soy Salvador Mingo, el programa de conocimiento experto. Y ahora les voy a mostrar un tema que creo que les va a ser de mucha utilidad, sobre todo si caen o empatan conmigo en este tipo de conceptos. Vamos a hablar del término el hombre orquesta y por qué es importante entender este término. El hombre orquesta, la mujer orquesta, es decir, es diferente. El punto al que voy es que cuando alguien emprende, sobre todo cuando alguien quiere salirse quizá de lo convencional, cuando alguien quiere tener otro tipo de opciones, pues tiene que innovar en la forma en la que hace las cosas. Normalmente cuando alguien emprende, el término emprendedor, pues viene siendo esta persona que tiene la idea y esta idea la tiene que llevar a la práctica, ¿sí? Sin entrar en términos de empresa, es decir, hablamos netamente en términos de emprendimiento. Entonces, obviamente hay una serie de cosas que hay que hacer. Algo que me ha tocado revisar mucho con las personas, sobre todo cuando tú vas a eventos o cuando tú vas a conferencias o cuando tú analizas lo que expertos dicen, pues todo mundo, o no todo mundo, pero sí la mayoría, hacen notar cómo tú necesitas personas, necesitas gente, necesitas equipo, necesitas trabajar con otros, no puedes hacerlo solo, tienes que buscar alternativas y demás. Y hacen notar que el término hombre orquesta sería como algo negativo o algo nocivo o algo malo. Yo creo que no es correcto en lo personal, ¿sí? En lo personal, ¿por qué? Porque cuando tú inicias, cuando tú empiezas, pues la verdad es que vas a hacerlo solo. Cuando tú empiezas, vas a tener que hacerlo con tus propios medios, con lo que tienes, con lo que sabes, no tienes quizá una capacidad económica como para estar pagando sueldos o no tienes a lo mejor una capacidad económica como para mudarte a una oficina, rentarla, acondicionarla y hacer todo lo que tienes que hacer. Quizá en un inicio no tienes recursos como para pagarle a terceras personas para que hagan parte de tu trabajo. Pero lo más importante del concepto del hombre orquesta, lo más importante es que en un inicio tú tienes que hacer las cosas porque debes entender cómo es que se hacen. Debes entender cómo es que funcionan. Debes entender realmente cómo es que estos principios aplican. Si tú no sabes nada de tu negocio, es decir, si tú lo quieres delegar, porque así te dicen los expertos, los gurús que tienes que delegar la mayor cantidad de cosas o porque tienes que hacerlo todo en equipo y demás, por lo menos al principio. Si tú compras esa idea y sobre todo empiezas a hacer eso, bueno, va a ser un volado, es decir, un golpe de suerte el hecho de que realmente alcances ese resultado que quieres. Te vas a ir simplemente por qué razón. Porque vas a generar dependencia. Es decir, una dependencia que tú vas a necesitar de otros. Entonces, cuando tú generas esa dependencia, pues estás a merced de las personas con las que te estás involucrando. Entonces, ¿es esto bueno? ¿es esto malo? La verdad, como te he dicho muchas veces, hay que ser eclécticos en ese tipo de pensamiento. Pero el cuestionamiento central aquí radica en qué es lo que mejor funciona para ti. Como recomendación, en lo personal, el concepto del hombre orquesta, la mujer orquesta, es algo que te va a ayudar. Es algo que te va a ayudar porque, uno, vas a entender precisamente en qué consiste lo que tienes que hacer. Vas a... te va a obligar de alguna manera a mejorar en tus conocimientos porque quizá vas a tener que aprender de cosas que inicialmente ni siquiera sabías que existían. Pero las tienes que llevar a cabo para poder, de alguna forma, pues concretar eso que quieres. Y te vas a adentrar en diferentes tópicos, en diferentes temas, que quizá en un momento ni siquiera es tu área de especialidad, ni mucho menos, y muy posiblemente no se convierta en eso. Pero el hecho de que conozcas más, de que tengas un pensamiento más generalista, digámoslo así, te va a ayudar precisamente a que la gente no se aproveche de ti. O por lo menos va a entender que sabes, va a saber que sí eres una persona que tiene ese conocimiento. Si tú, cuando tú hablas con alguien, independientemente del tema que sea, y tú percibes que la persona sabe de ese tema, pues para empezar, la comunicación es mucho más fluida, la confianza se eleva, pero lo más importante es que te sientes de alguna manera más seguro, más segura al hablar con ese tipo de persona. ¿Por qué? Porque entiende. Algo que la gente se queja mucho es, es que me engañaron, me vieron la cara, me timaron, etc. ¿Eso por qué sucede? Porque simplemente desconoces cómo es que funcionan las cosas. Un ejemplo muy simple, cuando vas al mecánico, si tú no sabes nada de mecánica, absolutamente nada, y tu carro no sirve, o bien no funciona de la manera óptima o presenta ciertos fallos, quizá el mecánico te puede decir 20 mil cosas y más vale que tengas un mecánico honesto, porque si no, pues va a ser un barril sin fondo. Es decir, te pueden sacar X cosa, que al final ellos saben que puede ser algo muy rápido, puede ser algo muy simple, pero pues tú no sabes. Entonces, si tú no sabes, se pueden aprovechar de eso. Eso sucede también en todos los ámbitos de la vida. Es decir, no nada más con los mecánicos, pero es el ejemplo más simple que te puedo decir, pero eso sucede en cualquier aspecto. Si una persona sabe más que tú, y la persona, independientemente de su ética, quiere sacar provecho, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque te puede decir cualquier cosa, y como tú no sabes nada de eso, pues simplemente vas a optar o creer lo que la persona te dice. El concepto del hombre orquesta te permite tener esa resistencia, o por lo menos te permite mitigar ese tipo de cosas. Claro, en determinado momento tú tienes una capacidad instalada, tienes 24 horas al día, no tienes más, tienes tus recursos, tienes tu energía, y no puedes hacer más que eso. Entonces, en un momento determinado, ya tú no puedes gestionar todas las cosas, pero es un proceso gradual. Entonces, tú en ese momento, cuando tú ya sabes qué cosas tú no tienes que hacer, o más bien tú no quieres hacer, pero ya sabes en qué consisten, y puedes delegarlas, desde ese momento tú ya puedes crecer tu equipo, desde ese momento tú ya puedes incorporar a nuevas personas, desde ese momento tú ya sabes qué es lo que necesitas, y eso cambia totalmente las reglas del juego. El problema es cuando tú, por comodidad, o simplemente porque así se ha dicho, estás buscando que alguien más haga lo que tú sabes que tienes que hacer, y estás a merced de que esas personas hagan el trabajo bien, y sobre todo dependas del conocimiento de estas personas, de su ética, de su compromiso, de su responsabilidad. Entonces, pues necesitas tener el mejor equipo posible, y el mejor equipo posible, pues normalmente no va a ser fácil de conseguir. ¿Qué te sugiero? Que ese concepto del hombre, mujer, orquesta, lo tengas claro. Al momento de emprender, seguramente tú tendrás que hacer las cosas, seguramente tú tendrás que empezar a mover los recursos que tengas, vas a tener que empezar también a conocer nuevas cosas, vas a tener que obligarte a mejorar en cosas que quizá no sabías que podías hacer, vas a tener que adentrarte en ciertos temas, muy posiblemente no entiendas gran parte de lo que está sucediendo, no entiendas gran parte de las cosas que tienes que comenzar a dominar, pero el hecho de que sepas un poco más, el hecho de que vayas incrementando con 1% más el conocimiento previo, ya va a ser más fácil que las personas por lo menos tengan una percepción distinta de ti. Entonces, con que tú sepas un poco de un tema y hables con un experto en ese tema, por lo menos va a decir, ah, mira, ya la percepción cambia. Y cuando eso cambia, entonces el respeto que pueden tener ese a ti cambia y también la empatía que se puede generar también cambia. Entonces, el concepto del hombre, orquesta, no lo veas como algo malo, no lo veas como algo negativo, velo como algo necesario, por lo menos en un momento de tu vida, vas a tener que, independientemente del área que quieras emprender, vas a tener que manejarlo, vas a tener que entenderlo, vas a tener que adentrarte en esos temas que quizá no te sentías muy seguro, muy segura, pero conforme lo vayas haciendo, te vas a dar cuenta que quizá no era tan complicado y lo mejor, vas a adentrarte más en un área donde quizá, quizá, sea una especialidad que quieras desarrollar y entonces ya el propósito se hace más fácil de conseguir. No te vayas por lo fácil, no te vayas por lo rápido, trata de entender y conforme a tu propio ritmo vayan dándose las cosas, tu propio expertise, tu propia capacidad te vaya diciendo, entonces ya empieza a integrar gente a tu equipo, donde ya sepas cómo llevarlos hacia el punto B, digamos del punto A al punto B y sobre todo ser una autoridad, ser un líder que sepa guiar a ese equipo y eso lo vas a lograr cuando tú sabes precisamente hacia dónde vas y cómo es que puedes llegar hasta ese punto. Bien, este es el concepto de la orquesta, espero que te haya servido, espero que te haya ayudado, déjame tus comentarios, comparte esto si lo consideras apropiado y sobre todo no dejes de opinar, no dejes de compartir y recuerda, estas son informaciones que yo sé que te pueden ayudar sobre todo hablando en términos prácticos, en términos de la vida real, en términos de las cosas, cómo es que suceden y qué es lo que tienes que hacer para llevarlo a cabo. Soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y te veo en una siguiente cápsula. Chao.